Reporte Cien Y estamos viendo que Claudia Sheinbaum alcanza más de los 35 millones de votos. Actualmente tiene 35.8 millones de votos. Esto significa 5 millones más de los que obtuvo el presidente López Obrador en 2021. Y tiene el 59.7% de la votación total. Esto sin duda es un fenómeno que no habíamos visto nunca en México. Es la presidenta más votada en la historia de nuestro país. Y bueno, sin duda nos dará para muchos análisis posteriores. Sí, en este conteo distrital, en este conteo de actas, en este cómputo, Marina, ¿se encontró alguna situación que pudiera dar sospecha a un fraude? Porque se está hablando en redes sociales de fraude. La oposición ha deslizado esa posibilidad. Complicado por la enorme diferencia entre el primero y segundo lugar. ¿Pero se encontró algo irregular? No, mira, siempre quiero mencionar esto. Primero, los resultados que habíamos visto nosotros el lunes son preliminares. Eso siempre es una aproximación que nos dé el INE para tener más certeza y para que nosotros veamos cómo va la elección. Pero no son definitivos. Entonces, cualquier acusación que sea con esos datos, pues siempre se puede cuestionar, ¿no? Porque son datos preliminares. Ahora, la oposición de cualquier partido político en general tiene derecho a desconfiar, tiene derecho a pedir que se haga un recuento. Entonces, en ese sentido, pues la oposición está en su derecho de decir, ok, que se hagan actas, ok, quiero revisar esto. Eso ya se hizo. Y también quiero mencionar que esta apertura de paquetes electorales, que es lo que entregan los funcionarios de Casillas el domingo que nosotros votamos, es normal. Siempre lo hacen. En esta ocasión, más o menos, el 60 y algo de paquetes electorales fue abierto para la presidencia. En 2018, abrió el 75%. Esto es normal. Esto no es indicio de que haya algún fraude. Incluso es positivo porque, mira, los funcionarios de Casillas están el domingo en jornadas muy, muy amplias de trabajo. Entonces, es normal que haya errores en el conteo, errores en el llenado de actas. Y precisamente el INE por eso hace estos cómputos distritales para revisar que no haya ningún error, ¿no? Y si lo hace, pues que se pueda subsanar. Ahora, otra cosa. Sí. Hay algunas casillas que sí tienen inconsistencias graves. Eso es sin duda. Sin embargo, nosotros más o menos revisamos con nosotros el PREP. Eran alrededor de 180 casillas en las que sí había inconsistencias graves. Para estas 170-180 representan apenas el 0.01% del total de las actas. Sí. Marina, en el caso de la composición de las cámaras, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el conteo distrital para diputados y senadores inicia hoy? Inició ayer. Ayer. A los ocho. Sí. Sin embargo, van en orden. Primero presidencia, luego diputaciones y senadurías. Entonces, para diputaciones apenas llevamos el 11.7%. Sí. Y para senadurías apenas el 0.7%. O sea, esto va a ir avanzando de aquí al domingo, me imagino. Exacto. Sí, de aquí al domingo, que es la fecha límite. Sin embargo, pues puede ser como van muy rápido, puede ser que mañana ya tengamos el total de actas computadas. Sí. Y con los datos del PREP, que no son oficiales, hay que esperar el conteo, pero con los datos del PREP, ¿se estima que Morena tenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que esté a dos votos de la mayoría calificada en la Cámara de Senadores? Sí, así es. En diputados alcanza la mayoría calificada y en el Senado se quedaría dos, tres senadores de alcanzarla también. Sí. El tema de la sobrerepresentación, ¿hay indicios para creer que va a haber sobrerepresentación de los partidos políticos? Pues mira, nosotros ya hicimos el cálculo y nosotros no vemos sobrerepresentación. Y aquí lo voy a explicar mejor. La Constitución dice que ningún partido político, esto es muy importante, ningún partido político podrá tener más del 8% de la votación que obtuvo en las urnas. En nuestras estimaciones, que también es lo que presentó el INE en sus conteos rápidos el domingo, ningún partido político lo tiene. Lo que están mencionando en redes sociales y en algunos medios de comunicación es que si nosotros hacemos el cálculo por la coalición entera, es decir, sumar Morena, PT y el Verde Ecologista, entonces sí se alcanza una sobrerepresentación del 16%, es decir, el doble de lo que marca la Constitución. Y algunas personas están diciendo que esta ley que teníamos nosotros del 8% es de 1996. Año en el que teníamos otro México, teníamos otros partidos políticos, teníamos otras reglas del juego, entonces por eso se debería interpretar que debería también contar por coalición. En mi opinión, esta no es una facultad del INE que el Consejo General pueda decir, ok, ya cambió la situación de México, entonces no hay que considerar partidos políticos sino coalición. Eso no le corresponde al Consejo General, en mi opinión. Eso tendrá que ser tema de una reforma electoral que venga posterior a este proceso electoral, pero lo que hoy tenemos en la ley, lo que dice claramente, es que es por partido político y no por coalición. Sí, de hecho ayer los consejeros electorales y el representante de Morena ante el INE defendieron la fórmula de distribución de los legisladores, el consejero Jaime Rivera y U. Kip Espadas admitieron que la norma de distribución de plurinominales puede ser no equitativa, pero es la regla que se debe aplicar, es lo que dice este consejero electoral, lo cito textualmente, no es del todo equitativo un sistema que permite esta sobrerepresentación, pero así lo ordena la Constitución, esto lo dice Jaime Rivera, quien enfatizó que en ella no se establece un tope por coaliciones sino para partidos y U. Kip Espadas reprochó a Pan y Primo haber ajustado la Constitución cuando fueron mayoría para corregir esta distorsión en la asignación de legisladores y lo cito textualmente, no se vale reclamar que no hay proporcionalidad directa cuando Pan y Primo pudieron haberla establecido en la Constitución desde el año 2000 y no lo hicieron, es lo que están diciendo los consejeros electorales, es decir, el INE está actuando bajo las reglas que existen. Exacto, y que precisamente los legisladores es lo que hicieron, ¿no? Pero, insisto, yo no considero que el INE tenga esa facultad para interpretar leyes, no es lo que le corresponde. Sí, sí, en este proceso legal, bueno, terminan los conteos distritales para diputados y senadores y ya terminó el de presidencia de la República. ¿Cuándo le entregan la constancia de mayoría a Claudia Chainbaum? Sí, ahorita va a empezar el tiempo de la fiscalización y también va a venir la ventana para presentar crejas e impugnaciones, estas se resuelven, y la fecha límite para que sea la calificación de la elección presidencial es el 6 de septiembre. Sí, eso lo hace el Tribunal Electoral. Exacto, eso lo hace el Tribunal Electoral para la presidencia. Y antes el INE le entrega una constancia de mayoría. Sí, así es. Sí, que esto va a ser el domingo, tengo entendido. Exacto. Si luego ya vienen los procesos de impugnaciones y demás, ya será el Tribunal Electoral el que califique la elección, el que valide la elección. Así es. ¿Y ahí cómo le van a hacer? Porque no está completo el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, van a tener que jalar a algún decano, van a tener que jalar a algún magistrado, no sé, de otra sala, no sé, algún funcionario del propio Tribunal Electoral. Sí, lo que pasa, lo que también está previsto en la ley, es que tienen que mandar llamar a algún magistrado de alguna sala regional. De alguna sala regional. Que tenga mayor antigüedad. Exacto. Y eso está previsto en la ley, también el Tribunal ya lo tiene listo. No lo han dado a conocer, mi opinión es que para darle certeza a todo lo que está pasando ahorita, pero sí está previsto, o sea, eso no es un riesgo. Sí. Pues interesante, Marina Reyes Roldán, consultora senior de Integralia, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en este proceso electoral. Muchas gracias, Juan Carlos, a la orden, y los invito a visitar nuestra página de internet, que es integralia.com.mx, y nuestra cuenta de X, que es arroba integralia-mx. Gracias, por supuesto. Un saludo. Reporte 100